Gracias por continuar en Canal 6. Un programa más, pero en realidad es el último del año de Política Local. Un programa un poco especial porque hemos elegido a alguien a quien consideramos un poco la revelación política de este año para conversar sobre las cuestiones locales en Moreno. Entonces, después de una pequeña pausa de presentación, vamos a conversar con a quien hemos elegido. El confort de tu hogar está en Turi. Cuotificate. Turi, donde está todo lo que necesita tu hogar. Y recordá que Turi siempre tiene crédito. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste, Moreno. Gracias por continuar. Seguramente se van a enojar algunas de las colegas de Gisela Agostinelli, a quien presentamos. Muchas gracias por venir a Canal 6. Pero hay varias concejales y algunos concejales que este año se han destacado. Pero te elegimos a vos porque fuiste un poco la que en el año revolucionó un poco el Consejo Deliberante a raíz de tu negativa al estacionamiento medido. Cuando recién comenzaste vos sos suplente de un concejal, pero eso movilizó mucho, llevó un veto del intendente en aquel momento sobre esta ordenanza. Y Moreno que tiene problemas, a mi entender, por todos lados. Es decir, a nivel de las calles, no se ve gente haciendo bacheo. Hay muchas calles rotas. La iluminación, podemos zafarla un poco. El tema de la basura, que fue el complemento también por el que te elegimos para conversar con vos. A raíz de una gran discusión que vamos a poner en pantalla un poquito lo que ocurrió el primero de agosto. Justo un día antes de que Moreno pasara a estar otra vez en los medios nacionales con la explosión de la Escuela 49 que se llevara a la vida de Sandra y Rubén. Entonces, en aquel momento vos discutías sobre el tema de la basura de esta manera. Y la verdad, para mí, a ver, tenemos leyes que prohíben, que sancionan, que multan, que permiten el descomiso. Pero ahora nos quieren hacer creer que necesitan una nueva legislación. ¿Para qué? Si no pueden atrapar a la persona que tira basura. ¿Qué quieren hacer? ¿Atrapar un auto? ¿Circulando? ¿Por qué no atacan a quienes tienen que atacarse en la empresa? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué agarrársela con los carreros primero que es un fuente de trabajo, que es el plato de comida? Y no me digan que no dice carreros, porque la ordenanza lo dice bien, dice carreros. Pero claro, es más fácil echarle la culpa a la vez que no se hace cargo de las cosas. Me parece que acá hay una inoperancia. Me parece que sí hay que dar una solución y busquemos una solución en conjunto. Pero no le echemos la culpa a los vecinos. No le echemos la culpa al carrero. Echemos de la culpa a quien se la tenemos que echar. Es la empresa. Es la falta de fiscalización. Son las custas que no se cobraron. Bueno, como veíamos, una concejal muy vehemente defendiendo los intereses de Moreno. Antes de darte la palabra y escucharte, yo quisiera hacer una diferenciación. Primero, hubo varias concejales que durante el año actuaron muy bien. Hay que ser honestos en el tema. Tanto Cintia González, que la escuché discutir mucho después, voy a hablar algo porque fue muy loable una actitud que tuvo. Sandra Cruz, Karina Álvarez, Débora Galán, que también es nueva, hace muy poquitos meses que asumió. Y algún concejal por ahí defendiendo qué cosas. Lo que se ve desde el público muchas veces es que hay concejales que todavía actúan como punteros políticos. Es decir, defendiendo un poco el interés de su barrio. No el interés de Moreno en conjunto, sino del barrio. Es decir, como llevando agua para su molinito, nada más. Y actitudes como estas, institucionales, que tienen que ver con todo Moreno completo, como es el estacionamiento o el tema de la basura. Eso es lo que marca una diferencia. Es decir, bueno, hay gente que está pensando en todos, no en su partecita política solamente. ¿Cuál fue tu experiencia durante este año 2018? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer por la invitación a este último programa y por este reconocimiento. Como vos dijiste, hubo muchos concejales que estuvieron trabajando y que hicieron un gran trabajo durante todo este año. Es mi primera experiencia y la verdad que durante este año me he enfrentado a diferentes situaciones. Algunas de mucha bronca, en donde uno se para y pelea por ahí, como quizás en el video, donde vos escuchás un relato, donde ves situaciones. Vos dijiste este año, antes que avances, ¿qué edad tenés vos? Es muy feo preguntarle la edad a las chicas, pero en términos políticos es muy importante. Tengo 31 años, pero dentro del Estado tengo 10 años trabajando en la administración pública. Como concejal, tengo 8 meses nada más y digo esto de, a ver, que me generó varias situaciones porque cuando vos entras tenés unas expectativas y te imaginás un mundo porque si bien uno trabajó como secretaria, asistente de concejales, lo ves desde una manera y cuando entras te enfrentás a un sistema. Más de una vez me he encontrado con un montón de frases que para mí son lamentables. Escuchar, nena, esto es un pacto de caballeros. O, nena, vos tenés que entender lo que es la política. La política es así. O adaptate al sistema o quedás afuera. Y creo que hoy se está empezando a visualizar, y un poquito esto que vos arrancabas diciendo, una nueva mirada, un nuevo espacio en donde las mujeres están tomando un nuevo rol y donde ya nos quedamos calladas. Donde no es shh y levanten la mano. Me parece que a eso tiene que apuntar la sociedad, que cada representante represente la banca. Más allá, a ver, porque uno puede ser elegido por Cambiemos, puede ser elegido por Unidad Ciudadana, puede ser elegido por el Frente Renovador, pero está representando a un pueblo. Y cuando representa a un pueblo tiene que pensar en los intereses de esas personas. Me parece que yo desde mi lugar, y siempre trato de hacer lo mismo, es ponerme en el lugar del otro. ¿Qué me gustaría a mí como vecina? ¿Qué me molestaría a mí como vecina? Y la verdad que cuando fue el tema del trébol, fue uno de los planteos que me hice. La verdad que si a mí no me pasan a recolectar la basura, si tengo que estar renegando, y encima me tengo que tomar el tiempo de hacer las denuncias, hacer los llamados y demás, pero encima, por sacar la basura o un vecino que por ahí la lleva a la esquina, porque en la esquina la pasan a retirar, lo van a multar, la verdad que no me parece lógico, cuando el primer actor, que es el municipio, el encargado de fiscalizar, no lo hace. Y no lo hace, ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no vamos a donde tenemos que ir? Ahí es donde el público general, nosotros que cumplimos el rol de medio, es decir, de mediar entre ustedes, que son el poder, en este caso el poder legislativo, y el ciudadano común que no está metido en el gobierno porque tiene que trabajar en otras cosas, está actuando en mil cosas distintas, y está descansando, digo yo, en que ustedes defienden esos intereses. Entonces nosotros como medio lo que vemos era una política vieja que va cambiando muy rápido. Es decir, yo creo que el rol de, no es solo las redes, no es solo el Facebook, sino muchísimas cosas que tienen que ver con la conectividad, con el video que se puede grabar y subir de cualquier manera, es decir, todo eso va haciendo de que las transmisiones en vivo, todo va haciendo que las cosas se vean cada vez más, se transparenten cada vez más, y todo lo que antes quedaba oculto en una minoría, hoy en día no se puede. Es decir, el otro día, vamos a ver si me sale aclararlo, el otro día la última discusión era sobre la multa al Trebol, 9 millones. Nosotros dijimos acá que no se le cobró ninguna multa, no había ninguna multa, corregime vos si no es así, no había ninguna multa, y al otro día aparecen que había como 4 millones de multa. ¿En qué quedamos? No, la realidad es que cuando se inicia todo esto, que se inició por un expediente de Martín Fraiz queriendo multar a los vecinos, y a los carreros, salió el tema del Trebol, y ahí se armó la comisión investigadora. En esa comisión investigadora, a la cual hoy día no tenemos información, seguimos esperando. Por eso, a eso me refiero, no había nada, y después veo en un medio, en un blog de noticias, que sí hay un montón de multa, ¿cómo? En realidad hay una sola multa, en lo que va de la gestión de FESTA hay una sola multa. Pero apareció después que fue pública, antes cuando no era pública no había nada. Es que apareció con quién. Si pasaba, pasaba. Apareció con quién, porque la realidad que nosotros, que somos los representantes del pueblo, los que tenemos que controlar al Ejecutivo, al Gobierno de FESTA, todavía no nos pasaron los papeles. Es decir, al día de hoy. Al día de hoy no tenemos nada. Terminó el año y no les entregaron nada. Bueno, por eso yo lo dije la vez pasada en la presentación, Perón decía, si hay algo que no se quiere saber, hay que armar una comisión y listo, ahí queda sepultado en la comisión. Pero yo vi en un medio que después hubo 4 millones de multa. ¿Cómo? Aparece así. Sí, es más, yo estuve en ese medio el mismo día que fue el Secretario de Economía y que le dijo al periodista, yo mañana te le alcanzo la información. Y la verdad que yo planteé en el mismo programa, porque yo venía después, que era una vergüenza, a ver, que acercaran primero la información cuando nosotros hace dos meses venimos pidiéndola, a ver, y de forma administrativamente correcta y también pidiéndola informalmente. En la última sesión se planteó apelar a los secretarios que vinieran a dar explicaciones de por qué no funcionan, por qué no se cobran las multas y qué se está haciendo. Y muchos de los que salieron a hablar, tanto en los medios o dentro de las sesiones, y decir, nosotros tenemos garantías, tenemos medios, herramientas para resolver esta situación a través de la ley orgánica y los artículos y bla, 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 fueron los primeros que se dieron vuelta y miraron al otro lado y no levantaron la mano. Fueron muy pocos contados con las manos los que decidieron jugarse por el pueblo de Moreno. El resto se quedó sentado esperando que, no sé, que pase el tiempo. Esta es una charla de fin de año informal que no va solo puntual a explicar un tema. Yo lo que me refiero es esto. La gente que nos está mirando, que quiere saber qué pasa en Moreno, ve a un Moreno, voy acá a dar mi opinión, en general con graves problemas. Para muchos dicen detonado. Es decir, no solo el tema educativo, que fue gravísimo durante el año, sino en un montón de aspectos. En la zona de Trujú y no hay calle que pueda uno hacer una cuadra que no esté rota y no se terminó la obra de la calle Caveri, ex Cervantes. Entonces, la gente ve eso y quiere que lo institucional, porque son millones, son 4.000 millones de presupuestos, le lleguen algo al vecino. Por ahí no le va a importar tanto la discusión chiquita, pero saber que ustedes están defendiendo esos intereses, que están participando y que están buscando la manera de que se sepa. Yo creo que si no tenemos información concreta, números, datos, poder informar a la población, ¿cómo hacemos? Vos, por tu juventud, tenés la frescura de ir y discutir un tema que yo creo que antes normalmente se arreglaba entre bambalinas y nadie se enteraba de nada y ese tema salía donde todos levantaban la mano y ni nos enterábamos qué es lo que estaba en juego. ¿Puede ser? Yo creo que sí, a ver, y me ha pasado, o sea, adaptarte al sistema. Y la verdad que yo soy de las personas que creen que no hay que adaptarse al sistema, que hay que pronunciarse, y a muchos les molesta que me pronuncie, que me pronuncie en cuanto al trébol, que me pronuncie en cuanto a los sueldos de los concejales, y ante todas esas situaciones y muchas más en las que me he pronunciado o he pedido información, a ver, porque la información no es solamente con el trébol que te la ocultan, vos pedís sobre el fondo educativo y tampoco te la pasan. Entonces, en todos los temas controversiales es como que se ponen trabas. ¿Vos creés que en el futuro sí? A ver, y creo esto que vos decís, durante mucho tiempo se acostumbraron a que las cosas se manejaran así. Y eso es un gran problema. Y creo que hoy los medios son una gran herramienta porque mientras haya personas que no se callen, mientras hayan personas que pregunten, y mientras estén los medios para ayudarnos a que llegue a la gente, yo creo que la sociedad va a empezar a reclamar otras cosas. Claro, yo veo esto. Voy a contar una anécdota. El 24 de la noche estaba con toda mi familia, hasta mi sobrina, él llegaba el momento de las 24, cuando venía Navidad, y no se escuchaban cuetes casi. Y dice, irónicamente dice, bueno, ganaron los perritos. Es decir, la campaña de concientización para que no haya tanta pirotecnia, dio resultado. Después sí hubo cuetes, pero no tantos. Bajó, bajó la cantidad de gente que fue lastimada. Bajó muchísimo la gente que fuma, no se fuma más en lugares cerrados. El tema de la mujer, que también lo tenemos que tocar, cómo va a cambiar todo esto culturalmente, cómo la sociedad puede cambiar culturalmente determinados hábitos. Y no podemos tener un cambio cultural, es decir, alguien va a manejar la plata de otros, de nosotros, los ciudadanos, y presentar una declaración jurada. Yo tengo una casa, un auto, esto, tengo esto. Cuando me vaya a ir de la función pública, sacaremos la cuenta con el sueldo que gané, si pudo haber cambiado la casa o no. Y punto. Lo mismo que están manejando algo. No se puede tener una página y decir, se va a asfaltar tal calle, sale 4 millones, se van a gastar 4 millones, pasó así. Es decir, saber, porque el dinero es de todos. Es decir, una parte será de recaudación de las tasas, otra parte viene de la provincia, pero es plata pública, es plata de los impuestos. ¿Podremos ir a esa cultura? Yo creo que sí. Y a ver, me parece importante remarcar esto de que vos decís, hay un expediente que lo presentó Leo Coppola antes de pedir licencia, que es por las declaraciones juradas de los concejales. Y yo creo que se puede dar el cambio cultural. Hay que tener decisión política. Porque en este caso... Si necesita una resolución, ¿no pueden de motos propios los concejales presentarse después de la procurada? Sí, sí. Pero ¿cuántos lo hicieron? Bueno. Y que sea pública. Y que sea pública. A ver, lo mismo, el acceso a la información, a ustedes como medio les debe suceder. Ni hablar. Pedir algo es... Pero si no la tienen ustedes, que oficialmente están obligados a dárselas, como es qué multas tenía el trébol, ¿o no? Sí. Te imaginás a los medios que hace dos años y medio, justo, que no tenemos una conferencia de prensa del intendente, no podemos hablar con el intendente. Es decir, bueno, está bien, quedará eternamente como intendente, no va a hablar nunca. Bueno, pero a ver, es importante y en este sentido creo que en el consejo se está dando que los diferentes colectivos, los diferentes grupos de personas se acercan a reclamar. Y ante ese reclamo parece ser como que algo movilizan el consejo. Cuando se acercaron las chicas del colectivo por el tema de Rocío y de Marcelo García, el consejo se movilizó y se armó el protocolo contra situaciones de abuso y violencia. Cuando fue lo del trébol sucedió lo mismo, cuando fue lo de la perlita, los diferentes grupos se fueron movilizando, haciendo su reclamo, golpeando puerta por puerta y pareció que algo se movió. Lo mismo sucedió ahora también con los padres en cuanto a los colegios. Nos vinieron a ver, nos pidieron reunión y es triste tener que llegar a eso, pero yo creo que sí, de a poco se van involucrando. Y yo creo que la forma de que la gente se involucre en la política es empezar a creerle a los políticos. Y sucede mucho que cuando vos ves tanto relato suelto, tanta gente que habla y dice una cosa y después hace otra, decís no quiero saber más nada de los políticos, no los quiero escuchar. Y la verdad que no me quiero meter en política y no quiero ir a reclamar porque me dan vueltas, porque la burocracia, porque los políticos te mienten, porque esto, porque el otro... Alguien lo tiene que hacer, las instituciones están para eso. Pero hay que cortar y hay que empezar a ver, empezar a dejar en evidencia a aquellos que hacen un relato para una situación, para convencer, para ganar votos y quién actúa realmente en consecuencia. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero te quería dejar algo. Para ser justo, el día que a Sandra Cruz la increparon muy mal, la amenazaron desde las barras y todo por el tema de García, hubo un silencio después de más de 20 minutos. Hablaron varios concejales hasta que Cintia González fue la que se indignó por el tema después y arranca el tema que genera una gran polémica y bueno, terminó con después la sanción de Marcelo García. Y eso es muy meritorio porque es un movimiento que se da ahí en vivo. Es decir, no hay red. O se habla o se calla y se calla para siempre. La actitud es muy valiente de ella y por eso la rescataba dos o tres concejales que han hablado muy bien este año y más en la cuestión de género, que es muy loable, es decir, uno quisiera, no por quedar bien, pero hacer como un ranking de quiénes trabajan más o menos. Te elegimos a vos hoy, pero quiero destacar esa actitud porque los dejó un poco a todos descolocados, varones y mujeres. Habían dejado pasar una actitud violenta, muy violenta contra Sandra Cruz y ella fue la única que se animó. Sí, yo ese día me levanté y me fui. Yo lo había conversado antes y dije que ante el primer insulto que había desde la barra, yo me iba a levantar y me iba a retirar porque no me parecían formas de sesionar. Me parece que hay que cortar con la violencia, desde toda raíz. Y la verdad que debo reconocer que la valentía de Cintia se transforma en la valentía de las mujeres del consejo también. ¿Me dejas decir un minutito y lo seguimos? La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2019. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbite ahora desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno, tu lugar, tu universidad, tu futuro. Farmacia Jorge Newbery II, importantes descuentos. Farmacia Jorge Newbery II, la farmacia de su barrio. Calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Newbery II, su farmacia. Vení a Forcam y obtené tu cero kilómetro. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno. Me decías la valentía y el trabajo. ¿Cómo estás trabajando? Porque yo las veo muy bien de tres espacios políticos distintos. Las de Unidad Ciudadana y Frente para la Victoria, que son un espacio. Karina Álvarez, que es de Mopebo, creo que es así la sigla. Y Débora Galán y vos, pero muy mal, otras mujeres también, pero muy que se conocen o se ven con la mirada, como esos jugadores de fútbol que se conocen y hacen las jugadas de memoria. Bueno, estas chicas son bravas. Este año que viene va a ser muy difícil el consejo, me parece, con respecto a esto. Me parece que la mujer en la sociedad está tomando un rol diferente y me parece que eso se está viendo reflejado en el consejo. Más allá de lo partidario, las mujeres estamos trabajando en conjunto y se nota, como vos bien decís, a ver, hay cosas que no necesitan ni siquiera decirse. Ese día no fui la única que me levanté y me retiré y no fue Cintia la única que se pronunció en contra de la violencia. Pero con eso hay un montón de cosas. El trabajo en conjunto, me parece, de las mujeres está armando una nueva fuerza. Realmente pienso que el año que viene va a haber un cambio muy significativo respecto del rol de la mujer, tanto en la sociedad como en la política. Y tienen que ver las nuevas miradas que se dan en la sociedad. Sí, y muchas veces se habló de que las mujeres ocupan espacios porque había un cupo. Yo acá no veo solo un cupo. Veo gente, es decir, mujeres que están realmente consustanciadas con el trabajo. Están trabajando muy bien. Mujeres decididas. Decididas. Está bien, decididas. Mujeres decididas a participar y demostrar que no somos un cupo. Que muchos dicen la ley machista porque dicen que nos terminan poniendo. Y la verdad que no. Las mujeres participamos en política hace un montón de tiempo y en un ámbito que realmente es machista. En un ámbito donde ves reuniones a las 10 de la noche cuando muchas también decidimos formar una familia, ser mamá, tener otras responsabilidades y tener que coordinar todo eso y no dejar y no bajar los brazos y seguir peleándola en una sociedad donde te mete muchas trabas y en la política particularmente. Entonces, creo que las mujeres van encaminadas, vamos tomando fuerza y realmente creo que va a ser una fuerza muy, muy importante. Me disculpás un segundo. El consejo de Turi y volvemos. El confort de tu hogar está en Turi. Cuotificate. Turi, donde está todo lo que necesita tu hogar. Y recordá que Turi siempre tiene crédito. Otra pregunta y medio como para cerrar. No quería dejar pasar. Se volvió a votar a favor del estacionamiento. Sin ir a lo técnico. Hoy no es una charla técnica. Pero, ¿cómo te sentiste siendo vos la que al principio de año origina lo que va a ser el veto de esta ordenanza y que al final, con un poco más de votos, pero vuelva a salir y vuelva a salir la ordenanza, que hará que a partir de marzo la gente tenga que pagar estacionamiento en Moreno? Con una duda me quedé. Si el intendente vetó por la duda de una concejal, con la duda de ocho concejales, ¿lo vetará? Porque los planteos fueron los mismos. Las dudas no fueron solamente de una que levantó la voz. Los planteos los hicieron varios concejales. Entonces, me pregunto, ¿qué hará ahora el intendente? La verdad que yo estoy más que feliz porque me remonto a aquel momento que fue mi primera sesión extraordinaria con todo lo que implicaba la situación, los nervios, de que era también la primera vez que hablaba y romper con todo eso, pero sabiendo y estando convencida de lo que decía y hacía. Con el poco tiempo que tuve para revisarlo, y presentándome ahora firme y diciendo, no quiero. A ver, uno no está en contra de las empresas, uno está en contra de que se defiendan ciertas cosas, que se avalen ciertas cosas cuando no es correcto. Yo lo voy a traducir. Esas ciertas cosas y esos avales, muchas veces mucha plata que uno no ve, no sabe que las empresas tienen que rendir a la municipalidad o servicios que tienen que prestar. Es decir, el ciudadano común ve eso. No, no va con mucha sutileza. ¿Qué es la insistencia? Hay insistencia de muchos lados que uno no entendería por qué son esas insistencias y se empieza a preguntar. ¿Crees que va a ser distinto el Consejo Liberante del año que viene? ¿Distinto a este? Antes de la elección. No, no, antes de la elección. Es decir, que va a trabajar durante todo el año. Es decir, ¿habrá una mayor discusión? Yo quisiera que se dé una discusión, que se dé una discusión política y que se dé discusiones a los problemas reales. Este año vimos muchos repudios que yo este año terminé diciendo que aquellos concejales que veía defendiendo empresas y hablando de un gobierno neoliberal a nivel provincial y nacional y tomando esas mismas prácticas a nivel local, que quería ver qué iban a hacer con esos repudios, porque se terminaban contradiciendo. Y la verdad que me parece que más allá de los repudios, como muchas veces digo, a veces hasta parece que no tienen representantes en las bancas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, estaría bueno que podamos empezar a discutir los temas reales y las problemáticas reales de Moreno. ¿Crees que el vecino va a tener una respuesta el año que viene? ¿A aquel que tiene un pozo en la puerta de la casa o el basurero, el recolector de basura como un cuartel quinto pasa cada 15 días más o menos? ¿Mi deseo o mi opinión? Las dos cosas. Mi deseo sería ojalá que sí, ojalá que se pueda resolver, que el vecino tenga las soluciones. ¿Y tu opinión? Para mí no creo, no creo porque no veo gestión en este gobierno. Lamentablemente a muchos nos sucede que terminamos diciendo y estábamos mejor con Mariano Hues. Y es lamentable decir eso. Es lamentable que no hayan sido solamente 20 años y no hoy sean 23 años. Que a Moreno lo veas cada vez peor, que lo veas más sucio, que lo veas más destrozado, que las obras que se hayan hecho no tengan planificación. Es triste. Esa es nuestra triste realidad. Y la verdad que ante esa situación yo no veo planificación, no veo interés de gestión. Yo no veo bacheo, por ejemplo. No veo arreglo de calles, no veo máquinas, no veo nada de eso. Por eso me llama la atención. ¿Por qué? No, es que, a ver, sin ir más lejos, vos estás en Moreno Centro y tenés en pleno Moreno Centro, a cinco cuadras de la estación, calles de tierra. Ni hablar de los pozos. Lo peor es que el vecino, por ejemplo, en Cuartel V o acá en Trujuy, lo compara con San Miguel ni hablar. Con José se pasa. Ahora está terminada la ruta 197. O con Rodríguez. Y desde la rotonda de Cruz Ederqui hacia el lado de Rodríguez es terrible el tránsito porque es una ruta que ya está muy rota y mano contra mano muy vieja. Y ahí ve la gente la diferencia, ni hablar de este lado. Y sacando las banderas políticas, ¿a quién represente cada uno? Cuando hay gestión se nota, cuando no hay gestión también se nota. Y acá claramente no hay gestión. Un palito, antes de terminar, un palito interno tuyo, el de ustedes. ¿Cómo se llevan? Que al principio del año yo noté que varias votaciones eran dispares, es decir, no votaban en conjunto dentro de Cambiemos. ¿Cómo terminan el año? A ver, hay diferencias dentro de Cambiemos. Nosotros vamos a una interna al año que viene. Y más allá de la interna hay diferentes pensamientos. Creo que también hay cuestiones de por medio y, no sé, por ejemplo, con el bloque radical también nos separan generaciones. Por ahí yo estoy a favor de ciertas cosas que para ellos no están dentro de su concepción. Pero me parece que, a ver, hoy el bloque está tratando de trabajar en conjunto, pero sí con estas diferencias. Pertenecemos a diferentes espacios que piensan totalmente distinto y que tienen diferentes formas, tanto de actuar como de hablar. Y me parece que es importante remarcarlo. Bueno, gracias por venir a Canal 6. Gisela Agostinelli, una joven política que, a mi manera de ver, en el año fue una de las que más se destacó en este tipo de discusión. Política que atañe al vecino directamente. Es decir, no hay verso acá, que atañe al vecino. Es decir, a la calle, a la basura, a la iluminación, por lo que paga tasas municipales. Entonces, te agradezco la presencia. Es una política nueva, pero viene con mucha fuerza. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Siga con la programación de Canal 6. Siga con la programación de Canal 6.